¡Hey! ¿Qué onda Psycho Squad? ¿Cómo se le están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata y el día de hoy muchachos les traigo un video un poquito diferente vamos a hacer otro video reto Psycho Squad pero como pueden ver tenemos aquí bastantes tablas me parece que son aproximadamente 30 no son todas las que tenemos en la colección Psycho Squad porque acá pues tenemos los maletines tenemos varias tablas todavía guardadas por acá Psycho Squad pero ahorita agarré todas las que estuvieran listas para hacer trucos muchachos todas las tablas que tuvieran los trucks completos con las llantas completas y todo porque el día de hoy muchachos vamos a estar haciendo este nuevo video reto que va a tratar acerca de vamos a hacer todos los kickflips posibles en todas estas tablas muchachos va a ser un reto bastante complicado ahorita lo vamos a estar iniciando vamos a ver cuánto tiempo me tarda y pues la verdad que estoy bastante emocionado por esto muchachos si les gustaría ver un video de toda la colección de fingerboards que tenemos aquí Psycho Squad solamente déjenmelo en la caja de comentarios porque yo voy a estar más que gustoso de hacer ese video porque en verdad creo que les puede interesar y ahorita viendo esto Psycho Squad la cantidad de tablas que tenemos y ahorita ya después de contarlas me doy cuenta de que no son como 50 que les había comentado que más o menos era el número que creía que teníamos de tablas muchachos pero no porque si aquí son 30 muchachos aquí y en los cajones y todo todavía hay bastante más entonces bueno después vamos a estar haciendo ese video por lo pronto vamos a intentar hacer todos los kickflips posibles de la vida estas tablas la verdad que me van a costar mucho trabajo porque son de las que tienen pues como la cinta doble cara que les explico que es más o menos como para prender o cositas así Psycho Squad entonces lo que yo creo que voy a estar haciendo en estas es no les voy a quitar obviamente el plástico protector y voy a estar tratando de hacer el kickflip en una superficie totalmente lisa pero bueno en un momento vamos a estar viendo eso Psycho Squad recuerden dejarle su like a este video si es que quieren ver más contenido del tipo al igual que suscribirse y compartirlo con algún amigo que sepan que les pueda interesar pero bueno muchachos sin más vamos a iniciar este video vamos a darle y comencemos y bien muchachos ahorita acabo de contar todas las tablas me parece que son 29 si es que no me volví a equivocar al contar pero bueno esto va a estar difícil así que vamos a iniciar Psycho Squad lo que me va a costar un poco de trabajo en estos momentos no es como tal el truco el kickflip porque ya saben que bueno pues lo hemos practicado bastante y no lo tenemos pues la verdad que nada mal creo que lo tenemos muy limpio el kickflip pero como va a ser un cambiadero de medidas de llantas de materiales de formas de todo Psycho Squad eso es lo que lo va a hacer un reto extremadamente interesante así que bueno yo creo que ahorita para iniciar Psycho Squad voy a estar agarrando todas las tech decks que pueda o sea las de forma tradicional muchachos para que podamos hacerlo lo más rápido posible pero va a estar muy interesante esto a ver voy a recorrer estas tablas para acá y voy a ir aventando hacia este lado todas las que ya pues le hayamos hecho el kickflip muchachos así que bien vamos a empezar estoy un poco un poco frío no he hecho nada va a ser aproximadamente pues como las 2 o 3 de la mañana entonces ya se darán cuenta de que estoy extremadamente frío en estos momentos pero bueno venga 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 vamos a darle a ver ok primera tabla no me gustó el kickflip ah ok ok esto va a ser extremadamente complicado debería haber hecho una rutina de calentamiento ese lo voy a contar porque esto va a ser muy difícil ok esta la primera fue una tech deck esta fue una last exit la que hicimos creo que hicimos un videito acerca de esta psycho squad o por lo menos hicimos un video reto si no la vamos a estar pues analizando un poco más a continuación pero bueno ahora vamos a usar una de los ex games que es esta psycho squad ya la acabamos de de rock and rollar así que vamos ahí no me salió más o menos lo que quería decir pero era rock and rollar ok vamos 4 tablas psycho squad espero que esto no sea tan extremadamente complicado pero creo que si la vamos a lograr hacer ok perfecto ahorita vamos a agarrar una diferente que es esta que es una last exit que ah que guerra son estas tablas pero ok ya lo caímos por allá vamos a agarrar una 29 milímetros de tech deck de las viejitas pero a ver es que es eso lo que les comento de que va a ser una cambiadera de medidas y de todo que va a ser imposible pero a ver venga nosotros podemos hay que escoger a ver ok ahí tenemos otro kick flip esto está siendo tal vez o sea pensé que iba a tardar tal vez un poquito más creo que ahorita va a haber una que otra tabla como esta porque tiene un foam tape diferente tiene un foam tape como de estos de las tablas que tienen como la cinta doble cara pero ya está muy desgastado entonces se siente pues bastante raro como que como que te da agarre pero es no sé si sea demasiado para poder aventar bien los trucos porque como pueden ver como que se me pega demasiado y ya como que por acá gira y simplemente lo plancho pero venga a ver vamos a vamos a ver ok ahí está el kick flip si les gustaría que hiciéramos más videos así muchachos solamente déjenme en la caja de comentarios y díganme que truco les gustaría ver con estas tablas a ver ahora me voy a aventar una este long word muchachos a ver si podemos estas son las que más me van a tomar tiempo tal vez debí iniciar con estas ay ahí casi lo planchaba a ver ay casi casi ok no ay esta muy difícil Psycho Squad es un reto que dije sabes que tenemos que hacer esto porque va a estar genial voy a estar tratando de armar todas las demás tablas Psycho Squad las que tenemos pero ya a ver si me alcanzan los trucks y las llantas para que podamos hacer más videos del estilo y también para que podamos hacer toda la colección de Fingerbread que tenemos pero a ver ok esta tabla ya me cansé entonces voy a cambiar vamos a ver si tengo más suerte más suerte perdón con una de las viejas escuelas pero es que no las estoy pudiendo levantar a ver ok ok venga venga hazme un kickflip y ya a ver ay a ver ok ya se están cayendo ok vamos ahora por una lastex de las viejitas casi lo plancho pero no a ver venga estoy tratando de hacer esto en menos de 10 minutos así que vamos mejor yo creo que a tratar de hacer los mayores kickflips posibles con estas tech decks porque siento que va a ser más rápido así bien ya tenemos la mayoría de las tablas ya con los kickflips ya superadas pero ay que difícil es ya hasta se me cansó un poco el brazo ya no puedo ni siquiera con mi tabla a ver venga ya ok perfecto las pennies también va a ser algo horroroso tenemos un par de pennies aquí psycho squad armadas esta es la que les comento que es el grip tape todo bueno el foam tape pero cubierto entonces es es muy complicado porque está extremadamente liso ok ya lo caímos vamos con una de las techs de las viejitas y oh es que vean lo plano de estas tablas psycho squad o sea si las ponemos en comparación con una tech deck pues tradicional de las viejitas viejitas vean que chafa se ve la lastech entonces es una porquería pero bueno esta ya la había hecho kickflip ya tenemos todas esas vamos a intentar una igual como de 29 milímetros de tech deck pero con la con un foam tape pero muy chafa entonces no vamos a tener nada de adherencia y aquí es donde la empieza a cobrar las tablas porque ya se vuelve muy complicado pero bueno a ver vamos a intentar con esta ya casi lo logramos pero es que si está siendo bastante difícil a ver nos faltan las tablas más locochonas aquí tenemos el pie de santa cruz que por cierto hoy salió ah no fue el día de ayer perdón el video reto por si quieren checarlo donde hacemos más truquitos con esta psycho squad ya vamos 7 minutos al parecer de esta grabación de este video reto entonces vamos a ver yo creo que si lo vamos a poder lograr pero es que va a depender de que tanta lata me de ahorita la sobre todo la longboard yo creo que va a ser lo que más me va a dar guerra ok ahí tenemos el kickflip a ver ok venga ya falta ahorita aproximadamente 4 o 5 tablas de que se me cayó una ahorita hacia el piso que es esta ok las retadoras van a ser 2 pennies como pueden ver acá 2 de la vieja escuela y una longboard muchachos entonces ya ya casi tenemos este reto superado en menos de 10 minutos 29 kickflips con 29 tablas diferentes pero bueno a ver venga 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 tenemos que caerlo es que no veo para donde voy a poder hacer eso seco escudo a ver oh ahí ya lo tenía pero lo cae horrible y no me lo quiero contar ok ok ay es que ahí está vamos suelta el kickflip porque ok perfecto ay ok ahí lo cae como de manual pero lo voy a repetir ok si lo cuento ahora vamos por una penny ay por favor tienes que sacar con esta penny a ver venga 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 y saben que me acabo de dar cuenta de que no es cierto seco escudo tenemos otras dos tablas que no me había dado cuenta y que no sacamos ahorita al principio del video pero vamos a sacarlas ahorita del maletín mientras trato de hacer aquí los kickflips a ver venga 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 si se puede si se puede ay es que ya está prácticamente el kickflip ahí pero nada más no lo puedo controlar a ver ya me cansé ya me cansé vamos a agarrar esta ay a ver a ver venga 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 ya casi ya casi ay la cosa es que ya me cansé de tantos kickflips fallidos a ver a ver ok no se puede vamos a agarrar estas tres pennies que tenemos por acá que ya son las últimas que nos faltan vamos a tratar simplemente de con esta vinil o ah no no es de vinil es de nipple perdón ay es que ya casi lo planchamos pero es que estas tablas son una pesadilla ya se me cansé el hombro a ver venga 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 si se puede ah bueno hay más o menos estuvo pero no me lo quiero contar a ver ay es que esto saben que no puedo caer con los dos deditos arriba de la tabla esto está siendo extremadamente estresante creo que bueno vamos a pasar a la longboard me estoy aventando a ver creo que de todas maneras ya accedimos ahorita los 10 minutos pero tenemos que hacerlas en todas las tablas hay que escoger a ver venga 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 si se puede ya nos faltan muy poquitas tablas es que estas son el problema real porque como es una forma totalmente diferente y no tiene ningún tipo de foam tape o lo que sea o sea que está super complicado pero bueno a ver venga la longboard si se tiene que poder venga 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 ok ahí está el kickflip con la longboard vamos a intentar una penny es que como me revientan esto es extremadamente difícil ay es que ahí está está a dos de caer el truco pero y lo tengo que hacer tres veces y una con la de níquel que es una penny pero pues más grande ok ya vente una por hasta allá ok perfecto ok ahí está con la de níquel ya cayó a ver venga venga nos faltan tres tablas tenemos que completarlo ya venga dame denme el flow psycho squad ya me cansé a ver ya me cansé de hacer los trucos pero a ver es que esto si está repro hacer una hacer un kickflip con una penny psycho squad está súper complicado no sé no sé cómo en los video retos donde hemos agarrado estas tablas los hemos hecho ya las estoy tirando y tirando a ver ay es que ya está ahí para que salga el truco hoy casi a ver ok por cierto mientras trato de hacer estos kickflip psycho squad díganme cuál es cuál es su penny favorita que tenemos por acá todavía tenemos una sin armar tenemos solamente las tablas vamos hacia la penny rosa y ok ahí lo tenemos ahora solamente falta uno muchachos hoy necesitamos el de esta penny verde para que sea nuestro último kickflip de la noche y podamos ir a la camita muchachos a ver venga si se puede estamos a dos psycho squad necesito todo su flow a ver a ver venga creo que tenemos una penny psycho squad no estoy muy seguro pero creo que tenemos una penny ok ahí lo acabamos de lograr que brille en la oscuridad tengo que checarla tengo que buscarla pero es que tenemos dos verdes psycho squad y creo que una de esas es la que brille en la oscuridad pero que bueno estuvo ese reto estuvo extremadamente complicado lo bueno es que lo pudimos hacer antes de los 15 minutos no se pudo en la meta de 10 pero le agregamos un par de tablas que la neta también nos costaron bastante trabajo pero bueno aquí tenemos las tres pennies armadas muchachos si les gustaría ver que modificáramos alguna de ellas o alguna de las tablas que pudieron ver en este video psycho squad lo vamos a estar haciendo si les gustan estos retos les recuerdo que en el primer comentario de la caja les dejo las playlists de todo sobre fingerboard y de escuela profesional de fingerboard para que vayan a checarlos al igual que los invito a que se den una vuelta por el canal yo sé que les podría interesar todo el contenido que subimos por allá pero bueno muchachos sin más en verdad espero que les haya gustado el video de me parece que fueron 31 tablas con las cuales hicimos todos estos trucos pero bueno estuvo la verdad que muy interesante muy cansado un poquito frustrante pero bueno muchachos sin más los veo en el siguiente video recuerden estar muy atentos a las historias de youtube y hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.